Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de 2 vs 2 Estoy con el retrasado del globo Globo, ¿cómo estás? Aparte, retarde Ojo que ha venido juguetón el globo el día de... Uh, le he dado sin querer el globo Otro más, otro más, Robert, eh No me cruces la cabeza que te enchufo ¿Qué haces a qué? La de la traigardeada de inferno Ojo, ojo, ojo Pues me ha dado dos mochas y mi compañero no sé dónde está, ojalá te mate Ahí está ¡Vámonos! ¡Let's go, let's go, let's go, let's go! ¡Viene a tocar la polla el globo! ¡Ahí está! Me toca los cojones, se pone en medio, empieza a hacer el puto random y luego se esconde Listo Al otro 117 en uno, ¿tú a ese? Espérate que lo miro Media daño por ronda, 100 y tú 49 Vamos, ahí está Como no nos centremos nos van a ganar estos inútiles, ¿eh? ¿Lo sabes o no? No, no, va a ganar Viene a fuego este, eh Globo, globo, viene a fuego Aquí otro larga, larga otro, tengo ya cerca Hay uno aquí con Mac, paiteando Aquí había uno, no sé si está cerca, eh Ha metido Molo aquí Pero tengo uno aquí en corta Me mata Me mata el de larga Muerto este Voy contigo ¡Carro, mato! ¡Muerto! ¡Vamos! ¡Oh, let's go, ahora sí! Ahí está mi Rabbit, let's go Ha salido de prefire este y te habrá dado Ha salido de prefire y me ha dado, pero que digo Me dan de larga y está el Rabbit Y vuelve a liármela, me está trolleando the game Me he metido el típico Molo Me voy a tirar Molo, eh Sí, sí, mete Molo Yo me he tomado Molo y ruseo también esto Medio aguantando, estás tú que asomo Vale, piños, tío Se lo ha comido pero frescamente ese Meto humo en larga Meto a piña arriba y voy contigo ¡No veo! ¡Creo que me han plaseado! Cuidado tú Voy a trocarles un poco la polla ¡Toca uno! Me mata ¿Están aquí los dos? No lo sé, bro ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Y el otro ahí! Cuidado que te haya ido al balcón, eh A 10 de vida, a 10 de vida los dos Ven por ahí, ven por ahí, ven por ahí corriendo y mataré ¡Ay, ay, ay, ay! ¡A 10, a 10! ¡Ay, ay! No, a 10 no está, vale He quitado 12 en 1 ¿Cómo se llamaba? ¡Joder! ¡Qué me ha liado, la que me ha liado! ¡Qué flash en larga, chaval! Hay uno medio con AK Vale, hay uno aquí Hijo de puta Es la que me acaban de hacer No nos he tocado El otro va para larga ¿Cómo le he hecho la jugada doble? Bro, la jugada que le he hecho a ese es de maestro, eh ¿Cómo sabía que me venía por larga que me iba a hacer la de la flash? Y me ha adelantado yo a tirarle yo la flash El Capri ese me tiene un poco hasta los huevos, también te lo digo, eh El Caprichoso Pero, pero, pero Pues están busteados Todos allí A 30 de vida Que van corriendo a través de los sumos, bro Tienen mi M4 Pero... Esta a 34 y el otro a 100 Que me diga que no está tocado Por puto ratas Ya está, ya está Increíble, tío La pasimonía de la gente Chil, amigos, chil El titi está aquí You know Always Always the real titan Sin problemas Voy a meter el molo Voy a tirar el molo y me voy a meter en librería Sí, porque está siendo un pedazo de pozo Y esto no es normal, tío Oye, ahí les pone arriba con la parcha Aguanta que les pido la espalda, eh Les tengo la espalda, pero la gorda, eh Corta están Entran corta Disparales de larga si puedes O tira una piña ¿O el otro en corta? No hay más, no hay nadie más, eh No, no, no ha entrado Os tiene que estar larga Os ha metido en apartamentos cuando yo no estaba Apartamentos Os ha tenido que meter en boiler Sí, sí, se habrá justo escondido, cabrón Vamos, Robert Es momento de brillar Tienes la luz del túnel Bueno, venga, seguimos 3-3 Ay, ay, ay Ya vale, ya vale Se ha dicho yo ¿Van corta? Que Dios sepa, no Yo le jugaba desde PID y desde Biblio O algo así No sé dónde están, eh Estoy aquí en el carro agachado Aquí es larga nada Estos son tryhards nivel dragón, eh A ver si le doy la bala No hay nadie Arriba nada Larga nada Creo que hay uno en corta En el carro ya Y el otro Escúchame Escúchame, escúchame El otro Atrás Esperando a que alguien Puseara larga, eh El otro estaba atrás Esperando a que alguien Le puseara larga Si, si, hombre Yo les he tenido que dar Una rotonda calucinante Aún así el tío Me ha mirado instant Me he colado en mayo Casi Me limpian aquí Buah, menuda hostia Al de boiler Estoy en medio Yo te tengo corta Y medio Tú ten arriba Me ha salido mirando Lleva casco Aún no debida Literal Frutti Vamos por corta Rápido Hay que espabilar Que esto nos las pegan Online gotes Es el tío El dios del online Pit, uno Pues el otro va a estar ahí Ah, no, larga Muerto Pit Planto Planto Mírame Vale Está abriéndose a ogro En ogro está Avanza ahora Se abre Flasheo Flas fake Lo tengo encerrado Vamos Está buen día Bien, rabbit Bien Buah Vamos a correrles Pero escúchame Píate, Mac Ves por Ves por Por corta Voy a ir yo por arriba Del tiri, eh Que no me pueda subir nadie, eh Esa era Tira, tira, tira Sigue, sigue, sigue A ver Planta, planta Planto No le veo, eh Va a ir corta ¡Me está esperando! No le he dado ¿Cómo no le he dado? Bro, bro, bro O sea, me estaba esperando en mitad de corta Me cago en su puta santa calavera ¿Qué hacemos? Te flasheo, corta Dale corta fuego Otra vez Te la flasheo Una, dos Da la flash Arriba uno en apartamentos Y el otro aquí en punto Conmigo Venga, cojones Puto pesao Venga, va, hostia ¿Voy a ir ahora despacito un poco? ¿O otra vez de push? Yo le iré a larga Voy a hacer un fake o corta Tú dale larga ¿Te flashearme larga o no puedes? Sí, sí, sí Te flasheo larga Ahí va Bueno, no flasheo No flasheo, eh OMG, chaval No veo Y aquí hay uno No sé ni cómo Lo he matado Aguanta, aguanta ahora Aguanta ahora ¿Qué? ¿Qué? ¿Has visto? ¿Has visto City? ¿Eh? 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 Me cago en 10 Qué rabia Me da jugar así al counter Te lo juro, eh Tener que jugar con el puto strikeout Me cago en la hostia ¿La que se la fue a la que me he zampao? Sí, sí La he tirado yo La he tirado en una corta Que pre-fight me ha echado otra vez De lumos, mierdas Vamos a tomar por culo Plaseo, cuidado No sé dónde está, eh Planta Planta para roto, eh No sé si está en pit, eh No he limpiado pit, eh Me tomó lo Corta, muerto Buena Volando, los mierda, chaval Ahora qué, ahora qué, ahora qué We know How to try hard as well Ala Hijos de perra Robin, te tiro flash Te tiro flash Sí, sí, corta Ahí va Hay uno cerca No le he quitado nada 30 solo Putas ratas Joderos Vamos, Robin Mira qué bando de terror Jesucristo Súper estar atacando Apisonadoras, hostia Chavales, reventad el botón de likes Me cago en la puta Por reventar a los putos try hards estos Nos vemos en la próxima Robin, see you Adiós 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 ¡Gracias!